Bueno chicos, buenas noches. La idea es simplemente explicar cómo se hace la configuración de SSH en el router. Entonces vamos a empezar dándole una dirección IP, todo lo que ya hemos hecho. Enable, configure terminal, interfaz Gigabit Ethernet 00, no shutdown, IP address y la dirección IP de la red. Para este caso vamos a trabajar con 192.168.0.1 barra 24. Luego de eso, lo que nosotros vamos a hacer es darle un nombre al router. El comando para darle un router, bueno, salimos de acá, el comando para darle un nombre va a ser hostname y vamos a llamarle R1. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a darle no IP domain-lookup. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ustedes hay veces se equivocan al principio en escribir las teclas. Entonces, al equivocarse al escribir las teclas, lo que realmente pasa es que él comienza a buscar un dominio. ¿Sí? Por eso es que le sale de 255.255.255 y esperando. Entonces, con este comando lo que vamos a hacer es que él no... Que él no... ¿qué? No espere, pues, ningún dominio como tal. Y nosotros vamos a crearlo en dominio. Entonces, le vamos a decir IP domain-name y le vamos a dar un dominio, algo como pp.com. Entonces, ese va a ser el dominio con el cual él va a trabajar. ¿Ese dominio para qué se necesita? Se necesita para crear la clave. Entonces, el siguiente comando va a ser... Crypto Key... Generar, básicamente, una clave RSA de 1024. ¿Listo? Ah, bueno, acá me faltó la palabra reservada módulo 1024. ¿Qué va a hacer eso? Simplemente me va a crear como tal una clave con la cual voy a encriptar las contraseñas. ¿Listo? Aparte de eso, nosotros ya creamos como tal... Entonces, ya tenemos el dominio. Ya tenemos cómo encriptar la contraseña. Lo que vamos a hacer es darle line. BTI. El BTI que nosotros utilizamos para el Telnet, ¿cuál era? 04. Nosotros acá vamos a trabajar sobre el 015. ¿Listo? Entonces, normalmente se acostumbra al SSH a trabajarlo sobre el 15. Y acá le vamos a decir que... Transport Input SSH. ¿Qué quiere decir? Que en la línea BTI 015 se va a utilizar el protocolo SSH. ¿Listo? Salimos de ahí y simplemente ahora le damos Username. Ah, bueno, mentiras. Aquí me faltó algo. Line BTI. Line BTI 015. Le voy a decir Login Local. ¿Qué es lo que hace ese Login Local? Básicamente que yo tenga y me pueda loggear con un usuario que voy a crear en la siguiente línea. Ahora sí puedo salir. Si no utilizo ese Login Local, realmente no voy a poder setear el Telnet. ¿Listo? Luego de eso, lo que vamos a hacer es crear el usuario. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Creamos un dominio. Eliminamos el dominio de Lookup o el dominio de bucle. ¿Qué más hemos hecho? Creamos una contraseña para encriptar. O bueno, básicamente creamos el protocolo RSA para que él encripte la contraseña. Y entramos al BTI 015. Y le dijimos al BTI 015 que se va a trabajar por SSH. ¿Listo? Aparte de eso, entonces vamos a crear un usuario. Username. Vamos a darle el nombre Javier. Y acá le vamos a dar un privilegio. En este caso es 15 porque estoy trabajando hasta la línea 15. ¿Bien? Y aparte de eso, si yo le doy signo de pregunta, él me da dos opciones. Password o Secret. Entonces, password, cuando yo le dé show running config, voy a poder ver ese password. O sea, va a estar ahí. Pero si yo le doy secret, el password va a estar, pero va a estar encriptado como tal. Entonces, vamos a utilizar en este username, voy a utilizar el secret. ¿Listo? Y le voy a decir que la contraseña es 123 y 4. ¿Bien? Y voy a decirle luego enable password 9876. Entonces, ¿qué pasó? Realmente creé un usuario que se llama Javier y tiene una contraseña que está encriptada que es 1234. ¿Estamos claros? Y tenemos, como tal, el administrador que va a ser la contraseña 9876. O realmente esa contraseña es más la contraseña de consola. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Listo? Entonces, si yo le doy do show running config. ¿Qué va a pasar? Nosotros miramos en las contraseñas que están en la parte inicial del show running config. No lo veo, no lo veo. Enable password. Enable password. Entonces, si nosotros miramos acá. Vamos a ver, regalen un momentico que no lo vi. Se me perdió. Acá está. Enable password. 9876. Tal cual. ¿La otra cuál era? ¿La de qué? La del usuario. Entonces, vamos a ver qué pasó con la de Javier. La de Javier dice. Está encriptada. Está encriptada. Y ni siquiera del do show running config la puedo ver. ¿Estamos claros? Si yo le hubiera dado enable secret 9876, tampoco la podría ver. ¿Bien? ¿Está claro eso? Listo. Perfecto. Entonces, aparte de eso. Vamos a ver. Ya tenemos una dirección IP. Vamos a configurar nuestro computador. Y al computador le vamos a dar una dirección IP. Cerramos toda esta vaina. Y vamos a darle changos. 192.16802.255.255.0. 192.16801. Vamos a botar un ping para verificar que sí funciona. Lo vamos a entregar de acá a acá. Y vamos a verificar que ese ping está funcionando. Perfecto. Vamos y cogemos nosotros. Y entramos desde la parte de acá. Entonces acá yo puedo entrar por Telnet. Y voy a decirle IP. 192.168.0.1. Que es la IP del router. ¿Listo? ¿Usuario? ¿Cómo se llamaba el usuario? Javier. Le vamos a dar conexión. Y me pide un password. ¿El password cuál era? ¿Es 1, 2, 3, 4 o es 9, 8, 7, 6? Listo. Es 1, 2, 3, 4 porque es el del usuario. Y ahí ya me dejo entrar. ¿Estamos claros? Caso diferente. Totalmente diferente. Que yo le dé acá Control Z. Exit. Porque acá estaría entrando por cable de consola. Si yo le doy enable. Él me pide una contraseña. ¿Qué contraseña es? ¿1, 2, 3, 4? No. 9, 8, 7, 6. Y ya me deja entrar. Ahora. Por consola. ¿Se entiende la diferencia? Me quedó una contraseña. Para entrar por cable de consola. Y otra contraseña. Diferente. Para entrar de manera remota. ¿Está claro? Y si yo le hubiera dicho. Enable Secret. 9, 8, 7, 6. Quedamos en que ni siquiera en el DoShow Running Config. Hubiera podido entrar. Entonces para los ejercicios de nosotros. Vamos a utilizar. Como contraseña de SSH. Siempre por favor. El usuario va a ser. UMB. Y la contraseña. Va a ser. 1, 2, 3, 4. El usuario. UMB minúscula. Y la contraseña. 1, 2, 3, 4. Del remoto. Y la de consola. Va a ser. 9, 8, 7, 6. ¿Por qué les pido? Que por favor utilicen estas contraseñas. Yo entiendo que no son contraseñas seguras. Pero la idea es que no se confundan. Porque al manejo de varias contraseñas. Por lo general. Hay confusión en un principio. Mientras ustedes establecen bien en su cabecita. ¿Cómo es que funciona? Entonces quedamos perfectos así. Hasta ahí chicos. ¿Se entiende la parte del SSH? Sí. Listo. Lo otro que les voy a enseñar. Es cómo vamos a entrar por Telnet. A este equipo de acá. Ah bueno. Voy a hacer una última prueba aquí. Vamos a decirle acá. SSH menos L. Y le vamos a decir. Javier. Y 192.168.0.1. Y él entra. ¿Estamos? Este que está acá como tal. ¿Por qué menos L? Porque es el. Básicamente. El. ¿Cómo se diría eso? El complemento. Para que él pueda ingresar. Desde. Desde. Remoto. Listo. Sí. Es como el comando. Así cuando yo. Como cuando yo le digo. El modificador. Se llama eso. Como cuando yo le digo. Ping. Tal dirección. Espacio menos T. Eso significa que se ha sostenido. Listo. Entonces. Acá les dejé. Como tal en el video. Cómo es la forma. De ingresar. Listo. De probarlo. Desde consola. Entonces. Lo siguiente que vamos a hacer. Es vamos a configurar. Telnet en el switch. En este caso. No nos vamos a meter tanto. Con la cuestión de las VLANs. Y demás. Me interesa que entiendan. Que hay una VLAN. Que es la VLAN por defecto. Y en este caso dice. VLAN número. Uno. Listo. Que está ahí al lado del mouse. No la puedo seleccionar. Pero ahí está. Ah. O podemos utilizar acá en el CLI. Vamos a decirle acá. Enable. Y vamos a decirle. Show VLAN. Y desde ese Show VLAN. Nosotros vamos a poder mirar lo siguiente. Entonces. Este es el número de la VLAN. Vamos acá. A marcarlo aquí. Y vamos a rayarlo por acá. Ese es el número de la VLAN. ¿Qué número de VLAN es? La 1. Y esa VLAN. Tiene unos puertos activos. Y esos puertos activos. En este momento. Todos esos puertos. Están dentro de la VLAN 1. Lo único que yo voy a hacer. Yo no voy a crear VLANs. Ni nada de eso. Lo que voy a hacer. Es darle una IP a esa VLAN. Para que yo pueda hacerle ping. Al switch. Como tal. Lo que hemos visto. Los switches. No tienen direcciones IP. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es crear. Esa dirección IP. Entonces. Vamos a decirle. Configure Terminal. Luego le vamos a decir. Interfaz. Ya no es. Ni giga. Ni fa. Ni serial. Sino le vamos a decir. Interfaz VLAN 1. Y luego le voy a decir. IP address. 192. 168.0. Punto. 254. Con barra. 24. Cuestión de que. Cuando yo le haga ping a esa dirección. Ya debería responder. Listo. Entonces vamos a coger. Podemos hacerle desde acá. ¿Siempre se le pone la última útil? Sí. Normalmente a ese tipo de equipos. Se les pone la última útil. ¿Cómo buenas prácticas? ¿Pero qué tiene más preferencia? ¿El switch o un servidor? Normalmente esos equipos quedan siempre al final. Lo que son switches y servidores se dejan al final. Y las puertas de enlace, los gateway o routers, se dejan al inicio. Entonces ya depende ahí. Pero siempre van a tener como un pool al final. Donde tú sabes que puedes encontrar ese tipo de equipos. Como para buenas prácticas. ¿Cómo? En las que se decidieron están ganando. Sí. Exactamente. Normalmente. Buenas prácticas. ¿Listo? Entonces. Vamos a decirle acá. Vamos a intentar que él haga el ping. Dice que no. Vamos a ver. Dice que no le gustó. Vamos a intentar botarle el ping acá. Y dice ping 192.168.0.254. 192.168. No. Ah, bueno. Sí. No está. No acá. No. Listo. ¿Ya encendió? Ya encendió. Vamos a ver si era eso simplemente. ¿Sí? 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 Entonces me falta el no shutdown dentro de la VLAN. En este caso. ¿Qué va a pasar? Yo ya tengo ping. Entonces ¿qué debo hacer? Ya puedo. ¿Antes podía acceder por red a él? No. Porque no tenía una dirección IP. La que me permite acceder de manera remota. Va a ser la dirección IP. Luego de eso. Yo ya tengo. Como tal. Ping a él. Entonces ¿qué voy a hacer simplemente? Voy a configurarle el telnet. ¿Cómo se configura el telnet? ¿Los escucho? Line BTI 04. Luego. Password. ¿Los escucho? Listo. Password. Lo que quieran. Y luego le decían login. Listo. Exit. ¿Y ahí ya terminé? Enable. Enable. Y luego del enable. A ver. Preguntémosle. Listo. Enable. Password. Y luego la contraseña. 9 8 7 6. ¿Listo? Y ahí le doy exit. Cuestión de que si yo intento ingresar por telnet. Vamos a ir por acá. Y vamos a entrar aquí al telnet. Acá yo puedo entrar por telnet o por SSH. Como quiera. Esto sería como hablar del putty dentro del... Dentro del... Del equipo real como tal. Y acá vamos a decir que vamos a hacer telnet a 192.168.0.254. Vamos a conectarnos. ¿Y cuál es la contraseña? 1 2 3 4. ¿Seguros? A ver. Entonces vamos a mirar. Y acá tenemos... 1 2 3 4. Listo. Entonces vamos a darle. 1 2 3 4. Cuando le demos enable. Nos pide la otra. 9 8 7 6. Y ahí ya está. ¿Listo? Listo chicos. Espero que se haya entendido. Que haya sido una buena ayuda para ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones y hasta luego.